El petróleo vuelve a impulsar a las plazas europeas. El Ibex 35 se anota a mediodía un 3,3% lo que le permite rozar los 8.200 puntos. Y es que el Bren, el crudo de referencia en Europa, ha subido en lo que va de mañana un 2%, lo que le permite cotizar a 33,54 dólares el barril, mientras que el Texas está cerca de los 30 dólares. En cuanto a las plazas del viejo continente, Milán lidera las subidas con un 4%, seguido de París con un 3. Dentro del mercado español, Acerinox rebota un 6,5%, ayudado por la subida del precio de las materias primas, con lo que por primera vez en el año sus títulos cotizan en positivo, ya que acumulaba unas pérdidas cercanas al 3%. Otras empresas de materias primas, como ArcelorMittal, se anotan un 6%, seguido de OHL, Gamesa y Sacir, que están en el entorno del 5%. A mediodía ningún valor del selectivo español cotiza en negativo. Y mientras, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en los 141 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.